Más abandonado, tan necio, mintiogado en el caso Aunque seas suave, si bien que no lo amas No supo regalarte el mundo como lo hice yo Hoy te he estado en cuenta de que no, no me has olvidado Que grabas de cada amanecer a mi lado Desnúdate mujer, que te quiero probar Con solo una caricia puedo ser interior Las ganas de la casa